Continuamos revisando las mejores y más interesantes partidas del Croatia Rapid and Blitz 2024 y acá te traigo la revisión de una partida jugada a la ronda 10, la primera del tramo de Blitz, donde se han enfrentado el que llegaba como superlíder tras el formato de rápidas, Fabiano Karuana, gran maestro de los Estados Unidos y número 3 del ranking mundial, y el gran maestro ruso Jan Neponechi, duelo de dos ex campeones mundiales. El juego que verás a continuación es definido por un peón pasado. Quédate hasta el final del video para ver esta tabla de posiciones actualizada. Prepárate para ver un juego super emocionante, pero antes de aquello, recuerda cursos en nuestro sitio web y suscríbete a nuestro canal de clips. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Fabiano Karuana con D4. Responde a Neponechi con caballo F6, defensa india. C4, G6, caballo F3, alfil G7, una defensa india de rey. G3, la variante del fianchetto contra la india de rey. Enroque, alfil G2, D5. Y tenemos, por transposición, una defensa Grunfeld, variante del fianchetto. Decir que Neponechi es un experto mundial en la defensa Grunfeld. Ahora bien, para haber seguido la defensa india de rey, las negras debieron haber jugado D6, seguido de caballos E6, E5, etc. Pero como dije, Neponechi junto a Bacherra Grava son dos de los grandes expertos mundiales de la defensa Grunfeld. Aunque en francés la ha seguido jugando a lo largo del tiempo y el ruso no. No. Sin embargo, aquí Neponechi la juega. D5, como he dicho, transponiendo esto a una defensa Grunfeld. C por D5, responde Fabiano Caruana. Y a Neponechi, caballo por D5. Enroque, caballo C6, torre E1. Un movimiento nuevo, pero también dudoso. No hay registro de esta jugada en la base de datos. Y sí, con E4, caballo B6, D5, caballo A5, caballo C3, C6, etc. Es decir, con lo hecho en la partida, Caruana ya ha escapado o salido de la teoría de aperturas. Pero bueno, volvamos al juego. Torre E1 lo he hecho por las blancas. Las negras, caballo B6. Esto es profilaxis o anticipación a un posible avance de peón E4 del rival. Entonces aquí Caruana juega E3, E5, Neponechi, D por E5, dama por D1, torre por D1, caballo por E5, caballo por E5, alfil por E5, caballo C3, C6 para establecer un muro de piedra y cemento contra el alfil blanco de G2. E4, entonces las blancas buscan ganar espacio, alfil E6, F4, alfil por C3, quebrándole las patas al caballo y dañando la estructura de peones de las blancas, B por C3, caballo A4 atacando al peón de C3, alfil D2, torre FD8, alfil E1, torre por D1, torre por D1, alfil por A2, las negras ganan un peón, torre A1, alfil B3, torre B1. Error de las blancas. Mejor era E5 abriendo la diagonal a su alfil EG2, alfil C2. A ver, en caso aquí de torre D8, vendría alfil F3, evitando torre D1 y por tanto preparando torre A3 o torre B1. Así es que eso en caso de torre D8 en esta variante ejemplo. Pero alfil C2 podría ser la mejor opción. Seguiría alfil F3, caballo C5, alfil F2 y con esto las blancas evitarían que las negras coordinen a tiempo para poder quedar mejor. Seguiría caballo E4, alfil por E4, alfil por E4, torre por A7 con igualdad absoluta, tras torre por A7 y alfil por A7, ya que sería un final de alfiles de distinto color. Muy probables tablas entonces. Pero bueno, no jugó esto carona en la partida, ese E5 que desencadenó en toda esa variante ejemplo que acabamos de ver, sino que ha jugado torre B1, lo cual es un error. Sigue esto con alfil C2, torre por B7, caballo C5, torre B2, alfil por E4. Con esto, la posición es ya un desastre para las blancas, ya que pierden su principal ventaja, cual es la pareja de alfiles, y ahora tendrán dificultades para hacer frente al peón pasado. Alfil por E4, sigue la partida, caballo por E4, C4, A5. Las negras ya están ganando. A propósito del peón pasado ya mencionado, aquel que comienza a avanzar por la columna A. Torre A2, A4, rey G2, C5, rey F3, F5, soportando, sosteniendo a su caballo ahí en E4. Torre A3, rey F7, G4 buscando desestabilizar al caballo D4, caballo D6, torre A2, F por G4 jaque, rey por G4, caballo por C4. Las negras ganan otro peón. Lo peor de todo para la caruana es que la posición es extremadamente fácil de jugar para Neponiachi. Alfil F2, torre A5, alfil E1, torre A6, alfil F2, H5 jaque, rey F3, rey E6. Las negras sacrifican su peón en C5 para darle mayor actividad y centralización a su rey. Ahora bien, torre A5 también servía, defendiendo al peón. Pero bueno, rey E6 lo hecho por las negras, alfil por C5, las blancas, rey D5, alfil B4, rey D4, F5. Un último truco de caruana. Un truco que le permitiría igualar la partida, lo creas o no, si aquí Neponiachi falla. ¿Qué es lo que hace Neponiachi? Bueno, Neponiachi juega caballo E5 jaque no cayendo en el truco de caruana. ¿Por qué? Porque si caía con G por F5, entonces Neponiachi hubiera perdido toda su ventaja tras rey F4 y puede sacar los cálculos por ti mismo y darte cuenta que esto sería tablas. Pero bueno, caballo E5 jaque lo he hecho por las negras, rey G3, G por F5. Las negras tienen dos peones de ventaja y ganarán entonces en pocas jugadas más. Alfil A3, caballo D3, rey H4, F4, alfil F8, F3, alfil G7 jaque, rey E3. Y ante esto, Fabiano Caruana abandona la partida. Tremendo triunfo de Neponiachi porque claro, aquí lo que va a pasar es que las blancas van a avanzar su peón F hasta F2. Y bueno, que te cuento, ¿verdad? Aquí está totalmente perdido el conductor de blancas. Sin embargo, a pesar de su derrota, Fabiano Caruana continúa líder y por mucho en este torneo con 21 puntos sumando las partidas de ritmo rápido junto con las blitz. ¿Por qué? Porque ha perdido ahora, pero ha ganado muchísimas más en los blitz. Así que Caruana está en modo bestia, ¿verdad? A pesar de esta derrota. Y respecto de Neponiachi, está ahí en la parte media de la tabla de posiciones con 14 y medio puntos. Así es que lo de Caruana, a pesar de esta derrota, sigue siendo extraordinario. Espero hayas disfrutado de esta partida al igual que yo. Si ese es el caso, apoya este vídeo con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto, invita a otros a conocer otro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido, enviándote un fuerte, caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente vídeo. Hasta luego.